Es impresionante hasta qué punto la persona puede llegar y decidir qué quiere ver, qué es lo que quiere ver, en qué se quiere enfocar. Es algo tan increíble que nosotros tenemos dos tipos de personas. Hay ciertas personas que van a saber decirte dónde está el error, van a saber hacer énfasis en qué momento tú te estás equivocando. De cierta forma en la educación esto tal vez podría ser algo correcto, sin embargo, hay otras personas que se enfocan siempre en lo positivo, en buscar el lado bueno de las cosas. Hace unos años atrás hicieron un experimento de atención selectiva, en el cual ponían a varias personas y se les daba ciertas indicaciones. Es increíble ver los resultados. Siempre que le dices a una persona, concéntrate en esto, no solamente que te concentras en este objeto, sino que te es muy difícil, para no decir imposible, enfocarte en otras cosas que están pasando frente a ti. Vamos a poner como ejemplo la historia de Yosef Atzavik. Todos conocemos la historia de Yosef. Yosef tenía 17 años cuando sus hermanos lo molestaban, lo bajaban, le hacían sentir que no servía para nada. A tal punto que los hermanos llegaron a odiar a Yosef. Y como sabemos, lo separaron de su padre, lo vendieron. Y Yosef termina en Egipto. Una vez Yosef se encuentra en Mitzrayim. Yosef estuvo preso por 12 años. Y sabemos lo difícil que era para Yosef estar tan lejos de su padre, lejos de toda su familia, lejos de lo que estaba acostumbrado. Sabemos nosotros que este Yosef, por su sabiduría y con ayuda del Todopoderoso, se convierte en el Virrey de Egipto. Una de las personas más poderosas del mundo en aquella época. Hacen una pregunta a nuestros sabios. ¿Por qué si Yosef era tan poderoso en Egipto? Siendo él tan poderoso, ¿cómo no se le ocurrió mandar un telegrama, un mensajero, hacerle llegar a su papá la gran noticia de que él seguía con vida y que podían verse? ¿Por qué Yosef, luego de salir de la cárcel y convertirse en una persona tan poderosa, por qué no le hizo llegar el mensaje a su padre que él seguía con vida? Nuestros sabios contestan de la siguiente manera. Nosotros siempre vemos la historia de Yosef conociendo ya el final. Por ende, nosotros no podemos entender qué pasaba por la cabeza de Yosef durante todo este tiempo. Recordemos que Yosef había contado sus sueños frente a sus hermanos y su padre. Y les contó que él veía que en un futuro todos se aposternarían frente a él. En ese momento su padre reprochó a Yosef y le dijo, ¿cómo es posible que tu padre se va a posternar frente a ti? ¿Qué tipo de sueños estás teniendo? Yosef se queda con esta idea y momentos después su padre, Jacob, lo manda a ver a sus hermanos. En ese mismo momento que Yosef fue a ver a sus hermanos, sus hermanos toman la decisión de venderlo. Yosef, todo el tiempo que estuvo en Egipto, pensó que tal vez su padre había dudado de él, que tal vez su padre no confiaba en él. Por ende, Yosef pensaba y juzgó para mal a su papá de que tal vez realmente estaba bravo con él y había tomado la decisión junto a sus hermanos de venderlo. Años más tarde, cuando Yosef era el virrey de Egipto y se reencuentra con sus hermanos, Yosef se hace pasar por un verdadero egipcio. Y en ese momento, en el momento que le dijo a su hermano Yehudá que se iba a quedar con Biniamín como esclavo, En ese momento, sus hermanos le explicaron a Yosef, no hay forma de que Biniamín se quede contigo, debido a que nuestro padre lleva sufriendo 22 años por la desaparición de su hijo. Por favor, no te quedes con Biniamín. En ese momento, Yosef no pudo aguantar más y se dio cuenta, Mi padre ha llorado por mí todos estos años. Seguro que tengo que revelar mi identidad y contarles que yo soy Yosef. Si tan solo Yosef no se hubiera adelantado a juzgar para mal a su padre Yacob, seguramente se habrían reencontrado muchísimo tiempo antes. Normalmente nosotros, como personas, estamos predestinadas a juzgar para mal. Y por el hecho de juzgar para mal, muchas veces perdemos años, perdemos años buenos, perdemos cosas buenas que tenemos frente a nosotros, perdemos grandes ventajas en la vida, debido a que nos enfocamos para mal. Las noticias pueden ser un ejemplo. Las noticias son un negocio. Por ende, las noticias para atraer a la persona te cuentan las malas noticias. Pero no te cuentan las buenas oportunidades que tenemos en el mundo tan avanzado en el cual estamos viviendo hoy. Es momento de concentrarnos en lo positivo y juzgar constantemente para bien.